El consejero del Consejo Nacional Electoral Luis Verde Soto, con el objetivo de fortalecer el proceso de transición a la democracia en el país y garantizar la participación activa de las ciudadanas y ciudadanos y las organizaciones políticas, realizó este viernes 26 de abril el conversatorio Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en el auditorio del CNE Azuay. Estamos en un momento, un punto de inflexión muy importante en el que necesitamos reformas profundas para poder lograr consolidar la transición a la democracia. Si no logramos la transición o la consolidación del proceso de transición de la democracia, difícilmente vamos a lograr entendernos cómo estamos funcionando. Al evento asistieron representantes de las organizaciones políticas y sociales, así como también académicos y líderes de opinión. Este conversatorio permitió debatir e intercambiar ideas sobre las propuestas de reforma al Código de la Democracia presentadas por el consejero. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.